¡Adiós! ¡Hagámosle porque te secas! Dice así La mata que trae algo en mi mente Jesús Cristo me la quitó Este mundo solo te ofrece Maravilla y perdición La mata que trae algo en mi mente Jesús Cristo me la quitó Este mundo solo te ofrece Maravilla y perdición Habla con Jesús y de ella Él es el Señor y te puede ayudar Habla todo el día y escuchado serás Salva hoy mi alma, bendito Jehová En la vida, la vida, la vida Jesús te querida Pero si tú te apartas Tu alma se perderá En la vida, la vida, la vida Jesús te querida Pero si tú te apartas Tu alma se perderá Y yo me acuerdo cuando llegan los años Yo pensaba que tenía un costo verdadero I used to go to the desert And I thought I had a real joy in my heart But when I found out that Jesus Christ And I found out that the greatest joy I could ever have And now I sing to you Can you say it again? La maldad que trae algo en mi mente Jesús Cristo me la quitó Este mundo solo te ofrece Maravilla y perdición Habla con Jesús y de ella Él es el Señor y te puede ayudar Aunque a tu otro día Y escuchado serás Salva hoy mi alma, bendito Jehová En la vida, la vida, la vida Que Jesús te querida Pero si tú te apartas Tu alma se perderá En la vida, la vida, la vida En la vida, la vida, la vida Que Jesús te querida Pero si tú te apartas Tu alma se perderá Ahora le alabo a Jesús Jesús Con todo mi corazón Ahora le alabo a Jesús Con todo mi corazón En la vida, la vida, la vida Que Jesús te querida Pero si tú te apartas Tu alma se perderá En la vida, la vida, la vida Que Jesús te querida Pero si tú te apartas Tu alma se perderá Dónde un fuerte aplauso A Cristo Respective to Jesus A big round of applause Let me show you Over the down Over the mountain Thank you